Hemos concluido nuestra visita a los Países Bajos, ocasión en la que hemos podido tener contacto con una gran cantidad de personas, desde las autoridades de gobierno, el primer ministro, el rey Guillermo, la reina máxima, así como todas las personas que se han comprometido con Costa Rica en materia de inversiones, de exportaciones, personas interesadas en conocer el país, en turismo. Hemos hablado de la terminal de contenedores de Moín, que está siendo construida por una empresa holandesa, de los nuevos vuelos que KLM llevará hasta el país con mucho turismo y que generará empleo. Y además, bueno, pues con la gente de Holanda, ahora con estudiantes que vinieron a escuchar la experiencia costarricense en temas de desarrollo sostenible y cambio climático. Ha sido una visita cálida, amistosa, que nos ha permitido suscribir documentos importantes que van a darle a Costa Rica la posibilidad de compartir con este país su experiencia en temas de logística y puertos, así como de economía solidaria y otras materias en las que Mercedes también participó. Bueno, yo fundamentalmente estuve en tres reuniones participando de la organización que lleva el tema de responsabilidad social, empresarial o corporativa, para que nos acompañen a la implementación de la ley, de la política pública que en el mes de junio presentará el Ministerio de Economía. También estuve reunida con la Asociación de Municipios de Holanda, la BNG, que tiene un programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos locales y las asociaciones de municipios en todo Centroamérica, especialmente en prevención de violencia y en temas ambientales. Y también aproveché a reunirme con los responsables del Museo de Ana Frank, que han firmado un convenio con el Ministerio de Educación Pública para fomentar valores como la tolerancia, la lucha contra el racismo y el trabajo y la convivencia pacífica para los estudiantes. Así es que concluimos así esta visita de dos días, trabajando para buscar en estos encuentros mayor bienestar para Costa Rica. Estamos construyendo democracia, estamos gobernando con honestidad y lo estamos haciendo pensando en ustedes allá en casa. Que estén muy bien. Gracias.